audiovedabeis.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 13, Texto 18 Vidurastat avipretya, ritarastram avasatam, rayan nirgam yatam sigram, pasedam vayam agatam. Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Mahatma Vidura sabía todo eso y por consiguiente se dirigió a Dritarastra y le dijo Mi querido rey, por favor sal de aquí de inmediato, no te demores, tan solo fíjate cómo el miedo se ha apoderado de ti. Significado La cruel muerte no respeta a nadie, ya sea este Dritarastra o incluso Maharaj Yudhisthira. Por lo tanto, la instrucción espiritual, tal como se le dio al anciano Dritarastra, podía aplicársele igual a Maharaj Yudhisthira, que era más joven. A decir verdad, todos los miembros del Palacio Real, incluso el rey, sus hermanos y su madre, estaban asistiendo a las conferencias con mucho interés. Pero Vidura sabía que sus instrucciones iban dirigidas en especial a Dritarastra, quien era muy materialista. La palabra Rayan se usó especialmente para Dritarastra de un modo significativo. Dritarastra era el hijo mayor de su padre y por eso, de acuerdo con la ley, tenía que haber sido ascendido al trono de Hastinapura. Pero, como era ciego de nacimiento, estaba incapacitado y perdió su justo derecho. Más, él no pudo olvidar el percance y su decepción se compensó un poco al morir Pando, su hermano menor. Este dejó tras de sí unos hijos menores y Dritarastra se volvió el tutor natural de ellos, aunque de corazón quería convertirse en el verdadero rey y hacerles entrega del reino a sus propios hijos, encabezados por Durjodhana. Con todas estas ambiciones imperiales, Dritarastra quiso volverse rey y hurdió toda clase de intrigas aconsejado por su cuñado Sakuni. Pero, todo falló por la voluntad del señor y en la última etapa, incluso después de perder todo, hombres y dinero, quería permanecer como rey en su carácter de tío mayor de Maharaj Yudhisthira. Maharaj Yudhisthira, como una cuestión de deber, mantuvo a Dritarastra con todos los honores y Dritarastra estaba pensando pasando sus últimos días muy feliz con la ilusión de que era un rey o el tío cortesano del rey Yudhisthira. Vidura, por ser un santo y por su afecto y sentido del deber para con su hermano mayor, Dritarastra, quería despertar a este último de su sueño de enfermedad y vejez. Por eso, Vidura se dirigió sarcásticamente a Dritarastra con el epíteto de rey, cosa que en realidad no era. Todo el mundo es el sirviente del tiempo eterno y por ende, nadie puede ser rey en este mundo material. Rey significa la persona que puede ordenar. Un célebre rey de Inglaterra quiso darles órdenes al tiempo y las circunstancias, pero éstos rehusaron obedecerlo. De manera que uno es un rey falso en el mundo material y a Dritarastra se le recordó particularmente de esa falsa posición y de los temibles sucesos que de hecho ya se le habían acercado para ese momento. Vidura le pidió que saliera de inmediato si quería salvarse de la temible situación que se le estaba acercando vertiginosamente. Él no le hizo el mismo pedido a Maharaj Yudhishtira porque sabía que un rey como él estaba consciente de todas las situaciones temibles de este mundo insustancial y que cuidaría de sí mismo a su debido tiempo, aunque Vidura no estuviera presente para ese entonces. o no lo decía y que no le hizo es un rey falso y que no le hizo ya no te una y que no le hizo